¿Qué es lo que nos facilita tener una mejor conexión con el sector de construcción? Porque nos facilita tener una mejor conexión con el sector construcción, identificar adecuadamente las necesidades, utilizar las herramientas adecuadas de gestión, innovación, herramientas tecnológicas para las construcciones rurales sostenibles del siglo XXI. ¿Qué es lo que nos facilita tener una mejor conexión con el sector construcción? Bueno, tres tics importantes son la actualización del conocimiento de manera permanente, cómo conectamos estos conocimientos con el expertise de trabajo del día a día y el vivir con mucha pasión los nuevos retos de los proyectos que vamos a emprender. Los invito a participar en el programa de la maestría en gestión de la construcción, modalidad online de la Escuela Postgrado de la UTP. Muchas gracias.